¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Mira a tu año es un bravo Guardiabrao Ven nomás, ven nomás, me han librado, me han librado. ¡Ay, agua! ¡Un para agua, un para agua, un para agua! ¡Ahí va, ahí va! ¡No hay que meter a barra, no hay que meter a barra! ¡Penio, cuidado! Te vas a solos, ¿eh? Si viene, eh. ¡Yasel viene para atrás! ¡Ay, chépecate! ¡Ay, chépecate! ¡Asolos, eh! ¡Eee, chépecate! ¡Mira, nadie, nadie! ¡Nada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!